Eurolight Radio, no te conformes con menos Faltan 94 días para Sanremo 2024, ya cruzamos la barrera Esto es Central Sanremo ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí, tercer programa Estamos medio jodidos últimamente, pero en todos los sentidos Porque nos van levantando las noticias antes de que nosotros las podamos dar Y también anímicamente con, digamos, tenemos parte de los integrantes enfermos Martín Sáenz de Ibal, muy buenas Muy buenas, muy buenas Fran, muy buenas Mico, muy buenas oyentes Y sí, pues ya me escucháis la voz, empieza a hacer frío por aquí por España Y se notan estos cambios de temperatura y de estación Pero es que nos da igual, porque nosotros estamos aquí al pie del cañón con Sanremo Aunque estemos sudando lágrimas y sangre, pues aquí seguimos Aquí seguimos con el mejor festival del mundo, cómo no Así que nos da igual que nos levanten exclusivas Nos da igual que estemos enfermos, que de aquí no nos sacan, ya te lo digo yo, Fran Totalmente Y para que no estés solo en este sentimiento Te acompaña Nicolás López, también enfermo Muy buenas Muy buenas, Fran Pero siento que cada vez que pierdo la voz como que mi tono de voz me favorece un poco Me gustaría tener la voz así de grave siempre Pero bueno, ha sido una... Esta última semana para mí ha sido bastante intensa Bueno, ha sido un subir y bajar de emociones también Y creo que también en eso influye que esté con esta voz Pero bueno, por Sanremo, sin voz, con gripe, con lo que sea Uno siempre tiene que estar perfecto de ánimo Y encima, mejor pasar complicado ahora Y luego cuando te toque viajar Ya estar 100% bien, 100% tranquilo Para poder disfrutar al máximo la experiencia que vas a vivir Porque vas a estar en el festival Así que es algo que al aire no habíamos contado Pero aprovecho el momento porque me parece muy bonito Bueno, ahora sí Bueno, sí Lo de viajar a Sanremo era algo que me tenía guardado Va a ser una experiencia suicida, me atrevería a decir Yo sé que voy a llegar No sé cómo Pero ya estando... Ya solamente viendo el cartel que dice Ariston Créeme que me voy a dar por pagado Nicolás, eres la envidia de todos nosotros De todos nuestros oyentes Pero también vas a estar más cerca que nunca Y podemos estar agradecidos por ello Porque por primera vez vamos a tener a alguien In situ en el festival O sea, esto me parece una locura Me parece un gran logro para todos nosotros Y solo para ti Así que enhorabuena y a disfrutarlo a todos Muchas gracias Martín Ten por seguro que esta va a ser quizás Una de las experiencias más grandes que voy a tener en la vida Seguro, esto es como... Somos un poco, si me permitís Como que, bueno, en la religión musulmana hay que ir todas las... Una vez en la vida hay que ir a la Meca, ¿no? El peregrinaje a la Meca Pues yo creo que en la religión Sanremese Hay que ir al menos una vez en la vida al festival de Sanremo Y tú vas a cumplir este año Así que a nosotros pues todavía nos queda pendiente Bueno, se supone que tú estás más cerca David Yo espero que alguna vez tengas esta experiencia Y que la tengas Fran Yo insisto, yo no sé cómo voy a llegar a ella Yo sé que voy a llegar de algún momento Aunque sea arrastrándome Y cueste lo que cueste Yo estoy convencido que con tu tenacidad Y con tus ganas y tu voluntad Vas a llegar Así que estamos muy contentos por ti Y encantados porque vamos a tener en cierta medida También tus reportes desde el lugar de los hechos Volviendo un poco a lo que es el programa de hoy Hay mucha noticia Pueden comunicarse con nosotros A través de Twitter Central Sanremo El hashtag Central Sanremo 3 Y obviamente como siempre Estar atentos a lo que es las noticias Luego nuestra lista del Totonomi Y luego el bloque histórico Que hoy también se viene muy emotivo Así que estaremos atentos Pero empezamos con la actualidad Ya empieza el ron ron De la RAI queriendo convencer A Amadeus De hacer otro Sanremo más ¿Será? ¿Será posible o no? ¿Cómo no? ¿Cómo no iba a empezar este ron ron? O sea, ya estaba tardando Ya estaba tardando Que la RAI se pusiera tonta con esto Vamos a ver Lo hemos dicho Yo soy aquí el mayor defensor de Amadeus Y no me escondo Y no me esconderé nunca Como director artístico No como persona, obviamente Y es un director artístico de leyenda Se está convirtiendo ya por sí En un director artístico de leyenda Y encima cuando pasen los años Y ya se haya ido Lo echaremos en menos Estoy convencido Y la RAI sabe esto La RAI sabe que El nombre que es Amadeus Como marca Relacionado con Sanremo Es imposible De igualarlo con cualquier otro nombre En toda Italia Es que Cualquiera que se me ocurra Que sea gigante No lo iguala a día de hoy Como marca Ni siquiera una Laura Pausini O Un Johnny de nuevo Un Conti de nuevo La marca de Amadeus Con relación con Sanremo Es inigualable a día de hoy en Italia Todo lo que ha conseguido Entonces obviamente la RAI Quiere que esté ahí Hasta el fin de los tiempos Hasta que se pueda Pero hay que decir eso Hay que Hay que dejar claro Que aquí la que quiere Que vuelva Amadeus Es la propia RAI No es como otros años Que es el propio Amadeus Que deja caer ese interés Y ya luego veremos Si la RAI Está por la labor No Esta vez es al revés Esta vez está la pelota En el tejado de Amadeus Y por eso mismo pienso Que es diferente Y yo lo sigo diciendo Este año Sí que me creo Que es realmente el último De Amadeus Este año sí me lo creo Por mucho que la RAI Intente de que se quede Porque cualquier sustituto Va a ser algo peor Por la leyenda Que ha creado ya Amadeus También pasa de que Siento que Amadeus A nivel de dirección artística Ha dejado la vara muy alta En el sentido de que Comercialmente El festival de Sanremo Está teniendo Una notoriedad increíble En los charts De En los rankings musicales Todas las canciones De Sanremo La semana siguiente Siempre aparecen Siempre aparecen En el número uno Por lo tanto Encuentro de que Si la RAI Está con el interés De que Amadeus Siga Es porque Definitivamente Quien Tenga la responsabilidad Del caso de que Amadeus decida Definitivamente no ir Va a tener Una responsabilidad Y un follón Muy grande Que es el de Estar O igualar Un Los últimos Últimas ediciones Que han sido La verdad Tremendas A niveles De nombres Pero La verdad Es que También Con Amadeus Nunca se sabe Lo que puede pasar Nunca De momento Este es el último Y estamos mentalizados De que este va a ser El último Si Así es Hay que disfrutarlo Como tal Y luego Lo que venga Será Será Bonus Track Pasamos A la siguiente Noticia La semana Pasada Hablamos De Sanremo Yoni Hablamos Del cierre Del cierre De plazo Y ahora Tenemos ya La siguiente Etapa Fueron 564 propuestas Las enviadas Bastante Repartidas Geográficamente Entre las Regiones Del norte Centro Y sur Está definida La lista De los Preseleccionados Son 49 Los que van A la etapa De audiciones Y de esos 49 Tendremos 8 En la gala Del 13 De diciembre Nombres Muy variados Nombres Algunos Con Con cierto Reconocimiento Más que nada Limitado Entre los que Conocen más El Ambiente Musical Joven Pero Nombres Que prometen Mucho Vamos a ver Cómo ordenamos Esto Porque son 49 No los vamos A repasar Todos Pero Cada uno Tiene ahí Algunos De sus Favoritos Yo Fran Personalmente Primero Quería hablar Del cast Muy por encima Que La gente Se estaba Quejando Diciendo Qué mal Síntoma Es esto De que De que haya Alargado La fecha Esto seguro Es que no tiene Suficientes nombres Potentes Pues Pum Cast Histórico Esta long list Que tenemos Del Giovanni Quizás más grande Que nunca A nivel de nombres Ya veremos La lista final Y musicalmente Cómo queda Pero la popularidad De muchos de estos nombres Es inaudita Para un Giovanni Y yo ya sé que digo esto Todos los años Y luego se me llama Exagerado Que en parte Se tiene razón Pero Qué culpa tengo yo De que Amadeus Se supere constantemente O sea Qué culpa tengo Al menos En lo que respecta A la importancia De los nombres Implicados Luego repito Ya veremos Lo que es Las canciones En sí Este es un cast Tan grande Esta long list Que no nos hubiese Extrañado nada Que hubiera sido Ya directamente El cast definitivo De Sanremo 2024 Si el director Artístico Hubiese sido Otro arquetipo De director Como estaba comentando Antes Un Carlo Conti Un Claudio Baglioni Que no se fijaba Tanto en En la importancia Del nombre A nivel comercial Pues con un tipo De dirección Como la suya Podría haber tenido Sentido este cast Como del propio Sanremo del campeón Y porque Hace unos años Un cast Sanremo Se formado por nombres Como Santi Francesi Tancredi BNKR44 Leon Faun Nasdi Clara Por ejemplo Que son todos nombres Importantes en Italia Pues un cast Sanremo Se formado por ese tipo De nombres Hubiese tenido todo el sentido Hace unos años O sea Estamos hablando De que este cast Del Giovanni Es como un Sanremo 2.0 Y como siempre decimos El Giovanni Es un indicador Un termómetro De lo que luego es Sanremo Nos puede dar muchas pistas Y si es el cartel Del Giovanni Más grande Quizás De siempre A nivel de popularidad De nombres Pues yo no quiero decir nada Con lo que se puede venir En un mes Más o menos Cosa de un mes Cuando Amadeus Saque la tan esperada lista Así que Desde luego Que muy positivo Esto por encima Ahora ya Si quieres Fran Vamos repasando nombres Antes de poner extractos Que tenemos alguno preparado Podemos mencionar Algún que otro nombre Si te parece Si Estaba Pensando La definición De que nombre De que nombre Va en cada lugar Es algo que Van presentando Las discográficas Y ahí se nota Que Están presentando Nombres más potentes Al Giovanni Porque saben Que en el Campeón Es cada vez más difícil Entrar Y creo que Es señal De los tiempos Que Estos Giovanni Estén cada vez Más Más cargados Y más potentes Si quieres eso Que podemos repasar Algunos de los nombres Si a ver A mi A mi personalmente Me llaman la atención Así muy por encima El caso de Nasli Nasli Puede ser como De los más grandes A nivel de Ventas Si que es verdad Que es un rapper Muy estilo Mr. Rain Que como nombre Es un bombazo Que tiene muchos éxitos Nos gusta mucho En Italia Pero musicalmente Se queda un poco corto Aunque si que es verdad Que a nivel de nombre Pues mira Alex Por ejemplo Alex W Fue cuarto en Amici Hace dos años Y estuvo súper cerca De entrar directamente En Sanremo 2023 En dúo con Sissi Si os acordáis Compañera de Amici Y ahora está En esta lista El Giovanni Por ejemplo Leon Faun Que decía Que es un nombre Muy importante Que también podría haber sido Campeón y directamente Con un team pop Con toques urbanos Muy muy particular Suena así como muy Spooky Ahora que estamos En época de Halloween Dos nombres indie Súper interesantes Pueden ser Mameli Y Simone Panetti Que son muy estilo Fulminacci También tendrían Bastante sentido Si llegan lejos En este Giovanni Otros que yo Pongo súper súper arriba Ya favoritos No sólo para entrar En la lista definitiva Del Giovanni Sino Para llegar a Sanremo Serían Santi Francesi Porque Nosotros de hecho Si te acuerdas Los pusimos en la lista Primigenia De Totonomi Y para Sanremo 2024 Que hicimos en Euromag Al final de la temporada pasada Los pusimos a Santi Francesi Y ya para Sanremo Que explica lo grandes que son De hecho son los ganadores De la última edición Del X Factor Italia Y aparte de ellos Pues otros nombres Muy destacados Que no vamos a hablar de ellos Porque no nos da la vida Pues Kacé Nahéis Asteria Beatrice Quinta Cara Mose Raquele Vale Lepi Son todo nombres A destacar Ya repito Que es un Kac Muy 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 importante Y ni siquiera nos hemos metido En los seis Que más nos gustan No sé si vosotros dos Tenéis algún nombre más Que queráis destacar por ahí Como he hecho yo Sí Justo yo iba a nombrar A Bratiche Quinta Que justamente ha sido La segunda clasificada De esa edición De X Factor Donde salen Los Santi Francesi Son dos propuestas Muy interesantes Que van Como que van En un pack Así que De gente Que obviamente Recién salidas Con toda la repercusión Que genera Un concurso Como el X Factor Presentarse Al Giovanni Era digamos El siguiente paso Aunque podían Podían haberse animado A un poco más Y ahora Podemos pasar A aquellos De los que hemos Elegido Algún pequeño extracto Para pasar acá Pues genial Fran Porque eso Porque estamos mencionando Nombres ya muy interesantes Y todavía no son Ni los que más nos gustan Que ahora vamos a ello Por ejemplo El primero de ellos Sería Clara Clara es Fácilmente El nombre más importante De este cartel Que ya es decir Ella ha salido Como actriz De la super popular Serie de Rai Que es Mare Fuori Y ha pasado De ser actriz A convertirse En un fenómeno De masas Y meterse En la misma liga De Arietze Edito Nelapiaga O Mara Sassdei Como una estandarte De la fantástica generación De nuevas voces femeninas En Italia Por supuesto Que tendría mucho sentido Directamente en el campeón Y también Y su sonido Pues forma parte De este urban pop Tan fresco Que está pegado Actualmente en Italia Y en estos últimos años Y podemos escuchar Claro que sí Un extracto De su Il Tempo De Lemelle Impecable Clara Pasamos al A los siguientes Que creo que Sí que es uno De los nombres Más Así más retumbantes Que Creo que es de los Más sorprendentes Que Que estén A este nivel Uno se los esperaba A lo mejor Colándose En una En una lista De campeoni Pero Es una Es una De las bandas Más Más potentes Ahora mismo Son tan campeón Y estamos hablando De BNKR44 Un nombre así Un poco loco Pero muy importante En Italia Y ellos son tan campeón Y Frank Que directamente Han estado Ya en Sanremo El año pasado El año pasado En la cerata De las covers Fue donde los vimos Con Setu Y esa versión De Charlie Fassard Que tanto nos gustó BNKR44 Diríamos que es como Un colectivo De nuevo De música urbana Mezclada con el pop Pero en este caso Sí que es mucho más Descarado Tiene un toque Muy funk También Tiene un toque Un poquito De la música Dab Electrónica Y que nos puede recordar Mucho a los Colas Que ya triunfaron En el Giovanni El año pasado Y en el propio Sanremo Eso sí Son bastante Más grandes Que lo que fueron Colasivos En su momento Cuando estuvieron En el Giovanni O sea que Son grandes Favoritos Para llegar No solo A la lista final Del Giovanni Sino también A Sanremo Por el nombre Que son Y pues también Podemos escuchar Un extracto Si te parece Frank En este caso De su Guida Espericolanta Ahí están Los BNKR44 O Bunker44 Creo que es Como Lo que Eso es Bunker44 Bunker44 La descripción Un poco más Consignificante Interesante propuesta Por supuesto Y creo que vamos A lo que es tal vez El nombre más Mainstream De la lista Ya se codea Con Como vamos a ver Justo en este ejemplo Con Con artistas Con trayectoria Creo que sí Que es tal vez El El nombre Como tal Más conocido Absolutamente Absolutamente Estamos hablando De Tancredi Es otro Que ha estado En la esquina En las de Sanremo En los últimos años Y que ahora Pues como no entro Por lo difícil que está Por lo caro que está Como has dicho Frank Pues prueba suerte En el Giovanni Salió de ese Amici Tan exitoso Donde estaban San Giovanni Y AK7 Que tantos nombres Ha dado a la industria italiana Y como tú has dicho Es otro artista Que está ya Muy establecido En el mercado italiano Y con una base De fans Muy importante Y nombres como Tancredi Son los que confirman Que este Giovanni Es más bien un campeón Y 2.0 este año Que un Giovanni Por los nombres que hay Y Tancredi Uno de sus grandes éxitos Ha sido desde luego El featuring Que ha hecho Con la Retore Que la vimos Con titular Era enviada Hace un par de ediciones Y es ese Faccio dame Que podemos escuchar Super ochentero Facciamo pace Facciamo pace Spegni la luce Tema Tema O sea Es una bomba de canción Esta Ojalá Ojalá Lo que nos saiga Tancredi Este más o menos En esa línea Porque es impresionante Ahora Pasamos De los nombres Más mainstream A algunas De las joyitas Que hemos descubierto Con Repasando Este Esta prelista Del Giovanni Que creo que Estos son Los más Potencialmente Gafados De este De este programa Ojalá que no Ojalá que Los tengamos Pero es Es una posibilidad Que existe Y los que Y los que nos conocen Saben que Tenemos miedo Cuando Cuando nombramos A algún artista De que De 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 condenarlo Y yo voy a Meter más miedo Aún Porque ya Ya te digo Fran Así ya Los oyentes Y a Nicolás Que estos tres siguientes Son mis tres favoritos Así que Cuidado con esto Mis favoritos Nunca llegan a ningún sitio Ya lo sabes Así que seguramente Ni se cuelen En esa lista Definitiva De Giovanni Pero es que Me parece Realmente Los que tienen Un sonido Más interesantes De largo Sabes O sea Los sonidos Más interesantes De la De la escena italiana Y empezamos Con Assurvite Que es un nombre Emergente También Ganado importancia Pero más bien En la escena Y O sea Nos metemos ya En un apartado Más underground Y en este caso Por como está montado El campeón Pues Si que costaría Más imaginarnos Los Otros nombres Que venimos repasando Igual esto Si que es algo Negativo De Sanremo Que lo comentamos A veces Que es el No tener espacio Para nombres Más underground Aunque su sonido Mole mucho Porque el sonido De Assurvite Es una bomba Super groovy Super electro Super alternativo Pero también Con ese puntito Pop y urbano Que lo hace impactante Y nuevo Al igual que accesible Así que Ahora vamos a escuchar Un extracto De este temazo También Que es Muvite Tanto Qui se Palla Muvite Como Se fosse Una danza Un po' Salsa Aunque Samba Sento Tu Corpo Aunque Sotto La pioggia Que Me Tenta Que Me Guarda Mando Señale O Non C Resposta Manco Fosse Una Domanda Muvite 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 Hace unos días Compartimos Compartimos en Twitter Una lista que hicieron Nuestros dos colegas De Sanremo English Que De hecho Está en orden alfabético Azurdite es la segunda Está con presione basa Que es Otro de sus temazos Y claro Al oírla En Al oírla en orden Ya que la segunda Canción De este Te reviente la cabeza Así Es algo impresionante Le tengo muchas ganas A Azurdite Quiero Quiero que estén Y Que estén No van a estar No van a estar Bueno No ojalá me equivoque Ojalá me equivoque Continuamos si quieres Eh Continuamos Con Con otra De De Esas propuestas Interesantes Que Que han Que han surgido Al Al escarbar En la lista Esta Me genera más intriga Pues Pues Estamos hablando De NDG NDG Es uno De los Artistas Italianos Que yo Personalmente Llevo siguiendo Desde hace Mucho Tiempo Por su Temazo Que es Panamera Que ahora vamos a Escuchar Y que fue un Excitazo Ya en Italia En 2019 Y para Mí Una de las Mejores Canciones Del Pop Europeo En 2019 De hecho Su carrera Desde entonces Igual no Explotó Como quizás Esperaba Con todo el Potencial Que tenía Porque realmente Es un Temazo Que podéis Flipar Y ya no se le puede Considerar a la altura De otros como Clara O Tancredi Por poner ejemplos Que hemos dicho Aún teniendo Un éxito Incluso mayor Que ellos Con aquel hit Hace unos años Ahora viene A probar suerte De nuevo Y hay que darle La oportunidad Porque el talento Está ahí Desde luego Y a ver si consigue Relanzar su carrera Con lo bien Que apuntaba Así que Escuchemos ese Panamera El que también Estaba llamando Excelente Y pasamos Al Último Nombre Que Vamos a Repasar Hoy Alguien Que Incluso A ti Te ha sorprendido Bastante Me duele Me duele Me duele Como les encanta Decir a mis Compañeros O sea Acabamos Con lo más Top De este Giovanni De largo Un hombre Bastante desconocido Todavía Ni siquiera Yo la conocía Chicos De verdad Y me ha roto La mente Sobremanera Hasta el punto De pensar Que Cuando ella Rizzo Es su nombre Llegue al gran Público Viene a cambiar Todo el pop En Italia Como hizo Madame En su momento Y sigue haciendo Viene a ser Una de las grandes Voces de su generación Porque su sonido Es tan único Y diferencial Que lo oyes Y dices Esto lo va a reventar No hay nada Como esto en Italia Está cubriendo Una cuota Que no existe Y esos son Los típicos Sonoridades Que lo absoluto Revientan En el pop Y cuando hablamos De Rizzo Hablamos de una fusión Entre el pop Y el techno Y el electro Pero sobre todo El techno Super particular Que es lo que La hace tan especial Una fusión Con la que Ya ha jugado Un poco La propia Madame En ocasiones Pero que ella Lo lleva A otro nivel Y por la cantidad De grandes nombres En esta lista Es muy difícil Que ella llegue No solo a Sanremo Sino al caso Definitivo Del propio Giovanni Yo rezo por ello Pero es muy difícil Que Rizzo llegue A esta lista final Pero bueno En cualquier caso Es un nombre Que a partir de ya Hay que seguir Muy de cerca En el pop italiano Porque en los próximos años Prometen muchísimo Rizzo Y ahora vamos a acabar Claro que sí Escuchando un extracto De su tremendo Spariamo Insigne Bueno 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 Se viene cargadito Ese Giovanni Ojalá que los Arrestos que hemos Nombrado acá Tengan Tengan suerte Que no Porque no queremos Más Crímenes De lesa humanidad Cargando nuestra Conciencia Así que Ojalá mucha Mucha suerte Para ellos Y pasamos A más noticias Un viejo conocido Fiorello Que va a hacer Su Viva Raidube Desde Sanremo Lo va a hacer En principio En el Glass Studio Donde Donde Durante varios años Se ha hecho El Prima Festival Se lo quiere Reservar para él Y Además Lo tendremos A Fiorello En la final Como Como siempre Flanqueando A Amadeus Acompañándolo Un Un Nombre Que ya Ya es un clásico Pero ¿Cómo no Iba a estar Fiorello En el último Sanremo De Amadeus Que desde aquí Pensamos realmente Que es su último Sanremo Y aunque no lo fuera Siempre está Es un Es un señor Que a los que Ven Sanremo Más casualmente Que no son grandes fans Como nosotros Pues Les hincha las pelotas Hay que decir Porque es pesado Hasta decir basta Pero Se le coge cierto cariño La verdad A esa dupla Tan carca Y De alguna manera Tan No sé Inapropiada Por muchas razones Pero Obviamente En el último Sanremo Seguramente De Amadeus Pues tenía que hacer El big finale Con Fiorello De su lado Claro que sí Bueno Es que Esta dupla La verdad Es que son Totalmente Inseparables Son inseparables Ya desde hace Décadas Desde la época Del festival Bar Así que Era obvio Si era Si es Realmente El último El último Sanremo Que va a ser Amadeus Realmente Tiene que estar Fiorello Te puede gustar O no gustar Pero ambos Tienen una energía Que Y sobre todo Se complementan Bastante bien Yo creo que Quizás no lo tengamos Como lo tuvimos El 2020 Entre el 2021 Pero de que Va a estar En el Aristón Él va a estar Como sea Y este año Se sintió Bastante Esa Esas conexiones Al no estar Al no estar Él En la ciudad De Sanremo También se ha notado Muy diferente Las apariciones Que él tuvo Así que Estando ahí Mejor que mejor Claro Como para Hacer ese cierre De etapa Presuntamente Y hablando De Fiorello También Hay una broma Que se le escapó Demasiado de las manos En realidad Dos Porque la primera Fue que Que iba a estar Giovannotti Este año Compitiendo Que es algo Que lo levantaron Muchos medios A pesar de que Era broma Y ha tenido que salir El propio equipo De Giovannotti A Declarar Que no Que eso era mentira Que no iba a estar Y luego Como respuesta A toda esa repercusión Fiorello hizo La broma De Fedes Director Artístico 2025 Que Dada la relación Actual Tirante Entre Fedes Y Larrae Es algo Prácticamente Imposible Y a su vez La prensa Lo ha replicado Como si fuera Cierto La broma Que se ha ido Completamente De las manos Cada cosa Que dice Fiorello Es tomado Por parte De la prensa Como palabra Santa A pesar de que Es un humorista Es un cómico No es alguien Que esté dando Información Realmente A ver Un par de cosas Lo primero Esto da Paso a una reflexión Que podemos tener Constantemente Por lo que vamos Viendo De la prensa Italiana Y es ¿Qué seriedad Tiene el periodismo Música En Italia? El periodismo Mainstream Estoy hablando No los medios Especializados En música ¿Qué seriedad Tiene Sobre esto? O sea Tienes que saber De qué fiarte De la veracidad De tus fuentes Y como has dicho Fran Siendo Fiorello Y sabiendo Lo que le gusta Joder No sé No sé O sea ¿En qué momento Te crees que vamos A tener a un Giovanni Participando en Sanremo? Es que No sé ¿Dónde está la seriedad De ese periodismo? Eso Es una reflexión Que hay que hacer Constantemente También con el tema De las listas Como hablaremos Más adelante Y con el tema También de la broma De Fede A ver Lo mismo Que la Rai Por una parte Quiere convencer Amadeus De quedarse Como hemos dicho Al inicio del programa Por otra parte Pues ya van a empezar Las quinielas Desde ya De quién va a ser El sucesor El heredero Entonces Obviamente la prensa Se aprovecha de esto Y a la que salta Están ellos Para ver a quién Pueden meter ahí De quién podría ser Un potencial Director artístico Un potencial presentador Y estas quinielas Van a seguir Y ellos lo que quieren No es la veracidad De nuevo lo que digo De que es algo Tan sospechoso El periodismo mainstream En Italia Ellos quieren vender Y diciendo que Giovanotti Está en el CAS De San Remo 2024 Y que Fede Será el director artístico En 2025 Saben que se están montando Un porro gigante Pero saben que venden Aunque saben que no es verdad Es un poco como El periodismo deportivo En España Es todo mentira Pero saben que venden Así que Lo hacen por eso Pero Chicos Y oyentes Quitemos de toda La credibilidad Al periodismo Mainstream En Italia Porque esto es lo que hace Vender Vender humo Aparte tienes que Empezar a ver También Qué medio Es el que está Soltando el bulo Más allá de que Sea Fiorello Quien lo diga Porque por ejemplo Dentro de Hemos visto que hay Bastantes sitios De música En Italia Que se caracterizan Por solamente Generar y tirar bulos Pero hay otros Que son bastante Más creíbles No sé Qué les parece Al Music Italia Por ejemplo Sí A ver Es de los medios Que Que más veracidad Pueden tener De estos que hablamos Desde luego Pero Pero muchas veces También les gusta Meterse En noticias Sensacionalistas Que vayan a vender Por ejemplo Esta vez sí que han sacado Una lista Que tiene mucho más sentido Que vamos a Repasar en unos minutos Pero por ejemplo Al inicio de la temporada Sanremese Siempre les gusta Tirarse el porro De decir Venga Vamos a tener aquí A Chelentano Vamos a tener aquí A Giovannotti Entonces De alguna manera Puede ser creíble Pero también les gusta Vender Todos esos Que son imposibles A esta altura Porque creo que ya No son artistas Italianos Propiamente tal Sino que ya son Del mundo completo Mundiales Pero es lo que te digo Nicolás Yo creo que sí Algunas veces Puede tener más credibilidad Que otras Que otros medios Pero No se libra No se libra De muchas veces Caer en ese sensacionalismo Por el ejemplo Que he puesto Hay que tener cuidado Hay que mirar bien Qué medio es Qué época del año estamos Y un montón de variables Para saber Si una noticia Es creíble o no Es Es algo que Que al Que a lo mejor No es tan Seguidor enfermo Como nosotros Es algo que termina Cansando Porque No sabes De quién Fierte Y dentro De lo lindo Que es especular Con los nombres Que va a haber Y con todo Eso es algo Que termina Termina jodiendo Porque termina Generando unas ilusiones Que no Que luego No tienen mucho sentido Y hablando De Cuestiones De bromas Que fueron muy lejos Sensacionalismo Y varias cosas Tenemos que hacer Un descargo Sobre lo que sucedió En el programa anterior Porque Habíamos dado La noticia De Heisnov Del retiro De su música Del catálogo Porque en teoría Había perdido un juicio Con respecto a los derechos De su propia música Y en realidad Eso era Era una operación De propaganda Para promocionar El nuevo single Que salió El viernes siguiente A toda esa cuestión Como nosotros Grabamos los programas Los miércoles Y se emite el sábado Dentro de esa ventana De De contenido A ciegas Se nos quedó viejo Esa parte del programa Y desde ya Pedimos disculpas Y también Manifestar Nuestro enojo Con Heisnov Porque jugó Con una situación Que es muy seria Ni puñete la gracia Fran Lo que hizo Heisnov O sea Esto es una temática Que afecta a muchos artistas Realmente Que no tienen Ni la oportunidad Ni el espacio Ni la voz Que tiene Heisnov Y él se aprovecha de esto Para hacer un Publicity Stand Heisnov es una persona Que ya por si Ha sido siempre Muy problemática Como persona O sea Solo hay que ver Que su partner Artístico principal En el mercado italiano Es freaking Junior Kelly Que ya sabemos Todo lo de problemas Que ha dado constantemente Y de su ideología Y yo no me voy a meter ahí ahora Pero sabemos lo problemático Que es Y Quiero decir una cosa Y es que lo mismo Que Anauxa Estaba vetada de la RAI Para mí Heisnov Está vetado De Central Sanremo O sea Este tío De que va Continuamos El siguiente tema Es Es algo Con un nivel De friquismo Un poco complicado Porque recordemos Que el Festival de Sanremo Es una coproducción Entre 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 la RAI El Ayuntamiento De Sanremo Y Eurovisión Que hace un aporte económico La RAI Que ya sabemos Que en estos últimos años Ha dado un giro A la derecha Con Con el Con el Nuevo gobierno Y resulta Que el dueño De la marca Que es el Ayuntamiento De Sanremo Hay elecciones En 2024 Entonces queremos Hacer un pequeño Panorama De cómo están Las cosas En la ciudad De Sanremo Para Para también Tener ahí Abierto El El asunto De para dónde Va a ir El festival En los próximos años Es Que a veces Se nota Cuando La política Está Está involucrada O no Recordamos El actual Alcalde Que es Alberto Bianchieri Del partido Democrático No puede Relegir Pero tiene Una aprobación Muy alta Tiene un 68% De aprobación Así que Es muy probable Que Que un Candidato Que Que tenga Su apoyo Sea Se ha elegido Mauricio Socarato Fue el Alcalde Entre el año 2009 Y el 2014 Por la derecha Aclaró En un evento De Fratil Italia Que no se va A volver A presentar Y también Señalar Que el que fue El candidato De la derecha En el año 2019 Sergio Tomasini Actualmente Es un aliado Del oficialismo De Bianchieri Así que El panorama Que da Está Está abierto Es muy positivo Para el Para el oficialismo Para el pueblo De las izquierdas Pero es algo Que hay que tener En cuenta Las elecciones Recordamos Son el año Que viene Obviamente Bastante después De lo que De lo que va a ser El festival Pero queremos Tener acá Esta puntita Para Para saber En qué está Políticamente La ciudad Que Como ya hemos dicho Es uno de los Polos principales En la producción Del festival Me pasa algo Con la política Italiana Bueno y ahora Escuchando Cómo está La situación A nivel Político En Sanremo Que Si tú Empiezas a Mirar Históricamente Las grandes Crisis Políticas Que ha tenido Italia Y también La comuna De Sanremo Han afectado El festival Todos los Todos los Forcejeos Que tuvo La RAI Con el municipio De los años Setenta Mermanon Muchísimo La calidad Del festival Y también El interés De la RAI A tal punto De que La edición Del setenta y cinco Se le encargó Un consejal De turismo Y fue un Desastre Un desastre Intra Que En momentos De Previos A elecciones Y sobre todo Organizando eventos Que son A nivel Internacional Siempre se nota Cuando el público Está a favor En contra tuyo Como autoridad Pasó también En la época Del festival De Viña Que en un momento Muy convulsionado Para la Anterior administración Al momento De ser nombrada La anterior Alcaldesa Se desataba Toda una batahola En el público De pifias De estruendos De gritos En contra De la anterior Administración Así que Vamos a ver Qué pasa Pero Recordemos siempre Cuando la política Se entremezcla Con la música Y la política Se pone A influenciar Las decisiones Músicales Y televisivas Solamente Termina esto En desastre Por eso Creo que Es Que es conveniente Hacer este Recordatorio Ver que Al final Como en este momento Son administraciones Distintas El municipio Puede ejercer Un contrapeso De la RAI Que en este momento Se nota Que el gobierno Actual Quiere involucrarse Muchísimo más Dades a lo que Ellos consideran La batalla cultural Entonces por eso Quiero Quería poner El foco En este asunto Vamos a Cuando surjan Noticias Vamos a hablar De este tema También En Central Sanremo Por eso Estamos dando Esta introducción Pero Cuando haya Noticias Vamos a Vamos a hablar De ella Y pasamos Volvemos A lo que es La previa Al festival De 2024 Y volvemos A uno De nuestros Temas favoritos Que son Las listas Hubo una lista Que circuló Durante varios días Por varios medios Era la misma lista Pero no se No se No creo que No se intuye Muy bien Cuál fue el medio Que la publicó Primero Porque no era Una lista Ni de ADN Cronos Ni de Tal Pero Era Era publicada Por varios medios Vamos a hacer repaso Rápido El primer nombre Jovanotti Descartado Angelina Mango Vamos a hablar De ella también Es un nombre Que sí Que es muy Muy potente Luego tenemos A Decoror Que también suena Alessandro Amoroso Que está sonando Muchísimo A pesar de que Podría ser Sorprendente Parece que el nombre Tiene más Seriedad Analiza Jolier Tedua Subsónica Subsónica Es un nombre Que A mí me gustaría Ver Pero me sorprende Negramaro Como banda Raro Yashio Antonacci Que se hace Hablado muchas veces Para mí es humo Madgatze Yananani Taniel Silvestri Los nombres Que hemos Ya como Nombres que hemos Discutido Y que ya Me dio descartado Arisa Rocohan Sanchovani Fredepal Mairama También los hemos Nombrado Benji Mascolo El de Benji Fede Que ahí Ese nombre Se me hace Que podría Llegar a estar Pero la Disputa ahí Está muy Está muy abierta Y luego Nekirrenga Que lo hemos Nombrado también Y Albano Una lista Muy variada Pero que ya Poco a poco Algunos nombres Han ido cayendo No sé Qué opinan De esta lista En específico Yo creo Que esta lista Y las que hemos Visto Justamente Estos últimos días Se van poco a poco Acercando a la realidad Y también Se parece cada vez más A nuestra lista Que nosotros Consideramos Que es lo más real Posible Si no No sería Nuestra lista Sí que es verdad Que te da Una de cara Y una de arena Te dan nombres Que siguen siendo humo Como los que has Comentado tú Giovannotti Sulzónica Bello Antonacci Nombres que No van a estar Ya os lo decimos Desde aquí De nombres Que sí que Son bastante Posibles Entonces Cada vez se va Acercando más A la realidad Así que es verdad Que muchos No van a estar Pero Muchos de los que dicen Sí que ya tienen Bastantes posibilidades De verlos En el Ariston También pasa Que cuando uno Revisa esta lista Siempre vas a Tener nombres Que de por sí Ya creo que Tienen un pie Dentro del Ariston Como es el caso De Annalisa Como es el caso De The Colors Pero también Siempre vas a jugar A la fantasía Con alguno De estos nombres Como nombres Que ya se han caído Giovannotti Es un caso Imposible Pero Obviamente Verlo genera Morbo Genera Oh Que saca Giovannotti No sé Es lo que veníamos Hiciendo antes Nicolás Es por vender O sea Te dicen Porque claro Si al final De esta lista La mitad de nombres Están en Sanremo Te dirán Anda mira Pues para que veáis Que damos información Y es veraz Y tal Por esa parte Les cubre un poco El culo Pero por otra parte Dicen Los que sabemos Que no van a estar Y así ya de paso Vendemos Sabes O sea Un poquito verdad Un poquito mentira Y ya de paso Vendemos Es un poco A lo que están jugando Ahora mismo Continuamos hablando De listas Ha salido La lista definitiva De All Music Italia Que ya Tiene un poco Más de seriedad Y ha salido También con bastante Información De lo que serían Algunas de las propuestas Que le da Aún más veracidad Saber Saber Para dónde Tiran las cosas Primero hacemos Un repaso De esos pequeños Datitos Y luego El repaso A la lista entera Se habla de Analiza Con un midtempo Que tiene un estribillo Que es bastante Que engancha bastante Así que vamos Bastante en la línea De lo que es La analiza Que conocemos ahora Muy buena noticia De Colors Que continúan Con la senda Del Italo disco Que lo ha roto Todo Que ha pulverizado Todas las Todas las marcas Personales Los récords Luego Si está a la altura Si está a la altura De ese tema Fran Del Italo disco Estamos hablando Que de Colors Son candidatos A todo Si lo digo De ahí no lo sacas Del podio De ahí no lo sacas Del podio Fijo Hay que Hay que verse Que Que tanto Pueden sostener Esa Esa línea creativa Digo hipotéticamente Si está a la altura De hecho Uno de los nombres Que suena todos los años Pero que normalmente Sumo Que es el de Alexander Amoroso Acá lo presentan Como una posibilidad Más realista Y ya se habla De que Iría presentando Una balada emotiva Acá Es que es lo que Lo que hemos dicho Fran La tenemos en nuestra lista También los oyentes Ya lo saben Y de ahí De momento No la sacamos Porque normalmente Sumo Pero por varias razones Este año Tiene mucho más Realismo Primero Que es el último De Amadeus Y quiere dar Bombazos A cañonazos Y el siguiente Es que Alessandra Amoroso Hace cosa de Tres, cuatro, cinco años Estaba solita Ahí arriba En el trono del pop En Italia Dentro de las voces femeninas Y nadie le tosía Pero es que le han comido Todo el terreno En estos últimos años Sobre todo gente como Madame Entonces Ahora quiere Recuperar ese trono Y por fin Si que tiene mucho sentido Que vaya a recuperarla San Remo Para darle La primera victoria A las voces femeninas En diez años Hace este año Tendría mucho sentido Si Totalmente Y digamos La última joyita Que nos deja esta nota De Un Music Italia Es que Edwin Roberts El El compositor Junto a Diodato De Fire Rumore Estaría Trabajando Junto a Ilgolo Y junto a Darchendamico Que también está En esta lista Creo que es una Un Que combinaciones Más Es que no pegas Ni con cola No A ver No estoy de acuerdo Aquí Nicolás Porque Ya compuso El tema de Darchendamico En 2022 El Doves y Balas Hazte lo mismo La verdad No manejaba Esa información Martín Si Creo que son Son dos perfiles Diferentes Dentro del mismo autor Que fue bastante interesante Entonces Yo si que lo veo Más probable Si Y sobre todo Sobre todo Me gusta Con Ilbolo Porque Ilbolo Es un Es un grupo Que normalmente Sus Sus Canciones Como estructura No me gustan Y que Edwin Robert Que es un Tremendo autor Tremendo músico Esté Esté trabajando Con ellos Me hace creer Que pueden levantar Bastante el nivel A mi Sabes lo que No me gusta De esto Fran Que si Ilbolo Con Asuntas Mierdas De canciones Te ganan Sanremo Y te quedan Terceros Si llevan una Medio buena Vuelven a ganar Y yo no quiero A Ilbolo ganando Así que por eso Mismamente No quiero que la canción Sea medio buena Quiero que sea mala Para tener alguna opción De librarnos ellos Ganando de nuevo Yo creo que Puede pasar Que ya tercera vez Es difícil De que ganen O que queden En el podio de nuevo Quizás tengan Una clasificación Aceptable Pero A ver un tercer triunfo De Ilbolo Yo No mejor dicho Un segundo triunfo De Ilbolo Yo lo veo Muy 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 Difícil Claro Es que Además hay que tener En cuenta Hay que tener En cuenta Que este año Es más peso De la sala Estampa Con la lluvia De la radio Y el demoscópico Ya no existe Así que En este caso Lo veo bastante Complicado Para Ilbolo Salvo que tengan Un televoto Del carajo Que Conociendo Los antecedentes Eso sí que Es probable Eso sí que Tiene más sentido Y yo Quiero decir Una cosa De esta lista De All Music Italia Que Quitando la nuestra Que por supuesto Es la mejor Queridos oyentes Me parece La lista más realista Y verídica De todas las que Hemos visto hasta ahora De esta me creo mucho Y digo más De todos los nombres Que hay en esta lista Todos Absolutamente todos Tendrían un sentido En San Remo Quizás El nombre de Salmo Es el que es más Complicado Pero alguna opción Tiene Y el resto de listas Que hemos visto hasta ahora Quitando esta En todas había algún nombre Que era imposible Esta es la primera Que todos De alguna manera Tienen algún sentido Así que Os pito con esta lista Bien Vamos a hacer un repaso De lo que es esa lista Y luego pasamos A la nuestra Que tiene bastante novedades Si Tenemos en la lista De la música italia Alessandra Amoroso Il Bolo Jolier Analiza Pres Irama Pingüini Tati Sinucleari De Colors Angelina Mango Alfa Darcian Amico Tedua Aquile Lauro Gali Ross Villain Diodato Madmur San Giovanni Mr. Rain Jean Maria Yalice Lo dijimos Patty Bravo Robe Jisi D'Alessio Ernia Rocco Hunt Francesco Gabbani Dito Nella Piaga La representante de lista Trópico Mateo Paulillo Y Salmo Me cansé Listazo Listazo O sea Tremendo cast Y encima realista Es que es lo mejor de todo Porque el otro El resto de listas Es que eran tremendos cast también Pero no eran realistas Esta es una tremenda lista Y encima realista Así que Guay guay Muy guay Sería de confirmarse esto Y antes de pasar a nuestra lista Hay una última noticia Que es Según el semanario Ochi Angelina Mango Que la hemos nombrado Desde el primer programa En estos repasos Estaría en pole Para la lista definitiva Más allá de que ya No lo podíamos imaginar Por el impulso De haber sido La ganadora Del canto de Amici Pero Parece que Según Según este semanario Amadeus Está particularmente Entusiasmado Con Angelina Y quiere que esté Sí o sí Tremenda Yo lo digo ya Lo llevo No es No es No es No es El único que quiere Que Angelina Mango Esté en Sanremo Yo también Y yo desde luego Pero lo que iba a decir Es que lo llevamos diciendo Desde el primer programa Estoy absolutamente Convencido De que va a estar Angelina Mango Suficiente que diga esto Para que la agafes Sí Pero si tuviera que poner Mi dinero En un nombre solo De todos Sería ella O sea Estoy convencido De que va a estar O sea Dadlo por hecho Y obviamente Es que tiene muchísimo sentido Porque Lo repetimos siempre El año pasado Llegó a A las mujeres más importantes En la industria italiana Prácticamente Entonces Este año Si quiere que Tenga algo Medianamente a la altura Del año pasado En cuanto a voces femeninas Tiene que llevar A la gran revelación Femenina del año Como es ella Es que por muchas razones Va a estar Va a estar seguro Y nosotros encantados Claro que sí Bien Ahora sí Pasamos a nuestro Totonomi La tercera versión De nuestra lista Que Tiene Varias novedades Tenemos Cuatro cambios En En la lista Además Además De la incorporación De los Giovanni Que nosotros Creemos Que van a estar En febrero En el escenario Del Ariston Lo que implica Que hay Dos niveles De filtro En los que podemos Fallar Sí Eso ha sido Un buen porro Porque primero Es que De esos Giovanni Que hemos propuesto Igual ni llegan A la lista Final del Giovanni Pero bueno Hay que jugar Hay que jugar Esto es divertido Y seguro Que los oyentes Se divierten Con esto Si quieres Vamos con el primer Nombre Que entra nuevo A la lista Primero nombramos Lo que salen ¿Te parece? Lo que salen Venga Sí, sí Absolutamente Pues Primero que sale Muy a mi pesar Pero seguro que vuelve Seguro que vuelve O igual no Iremos viendo Pero ojalá vuelva Es Gali Es Gali Es mi favorito Ya lo sabéis Siempre lo digo Primero porque hemos metido A otro que cubriría La misma cuota Y si queremos ser realistas Con nuestra propia lista Pues Si entra uno De la misma cuota Hay que quitar a alguien Y Gali Pues Si tiene alguna posibilidad Bien es cierto Pero No lo vemos Tan probable Como otros nombres Si se tenía que caer Alguien Pues iba a ser él Pero ya os digo Que ojalá me equivoque Pero Puede estar De hecho está en la lista De All Music Italia Pero No está Del todo seguro Queridos oyentes Así que de momento Lo quitamos Ya veremos Si vuelve La semana que viene Siguiente nombre Que se cae Fiorella Manoya Fiorella Manoya Mira Llegamos a un punto Chicos Que Casi todos los nombres Con los que estamos jugando Son bastante realistas Pero es que Solo podemos meter a 22 Y nombres realistas Hay como 40 Entonces tenemos que fijarnos En los pequeños matices De a quien sale Y quien entra Fiorella Manoya Sigue siendo posible No sale Porque Deja de ser realista Sale porque entra otra Que vamos a hablar de ella ahora Que la vemos incluso Más realista Por lo que se está hablando Últimamente Por lo que se está convirtiendo Ya en el mercado Últimamente Por pequeños matices Pero eso sale Fiorella Manoya Pero puede estar Ya no estamos quitando nombres Como hicimos En la segunda lista Porque eran muy Muy irreales Aquí quitamos nombres Porque hay que elegir Entre uno u otro Y por eso sale Fiorella Manoya Y por eso sale Gali Y por eso sale también El siguiente nombre Que me daría mucha rabia Que no esté Pero es Dito en la piaga ¿Por qué? Porque en esa lista Que nosotros ya presentamos La semana pasada Y que de momento se queda Ya lo podemos decir Está Joan Ciel Y cubren absolutamente La misma cuota De indie pop femenino Entonces no puede haber Una Joan Ciel Y una Dito en la piaga Seguramente en el mismo cast Es como si estuviera Levante y Joan Ciel Solo puede estar una de las dos Porque cubren la misma cuota Y además está Rose Villain Que siendo más urbano Que indie De alguna manera Se puede parecer en la cuota Entonces alguien había Que sacar de esas tres Y pensamos que Por pequeños matices Es Dito en la piaga Pero de nuevo No sería irreal Pensar que sí Que vaya a estar Y por último Se cae Albano Otro que también Tendría sentido que esté Pero si dejamos A Giuliano San Giorgi Y si metemos A nuevos artistas veteranos Que vamos a nombrar ahora De los nuevos que entran Tenía que caerse Alguien veterano Porque no pueden estar Cinco voces veteranas Estarán dos o tres Y si teníamos que quitar a uno De momento Quitamos Albano Así que eso Que se entienda Que no son nombres irreales Pero por pequeños matices Entra uno u otro Así que Dicho esto Fran podemos Hablar de quién es Ahora sí Podemos Empezar A meter A los nombres Que creemos Bien Te dejo acá Que lo lleves Como te parezca Fantástico Pues empezamos Por el primero El primer nombre Es esa artista Que vendría a cubrir La cuota De Fiorella Manoya Y es Marcella Vella Marcella Vella Es una artista Que pues la podemos conocer Por ejemplo Por Montaña y Verdi Uno de los grandes Una de las grandes baladas De la historia de San Remo Y es una artista Que ya se había postulado El año anterior Al final no entró También se está postulando En este Como la propia Fiorella Manoya También se está postulando Pero entre los dos nombres Por un poco de insistencia Y por los trabajos Que han hecho últimamente Vemos como Ligeramente más importante A Marcella Vella Ligeramente más interesante Que esté ese nombre A nivel de Viralidad Porque es un nombre Que lleva muchísimo más tiempo Sin pasar por el Aristón Que la querida Fiorella Entonces Entre las dos De momento Dejamos a Marcella Vella Que entra a nuestro cast Representando la voz Veterana femenina Así que Inciso Inciso Sí A mí Marcella Vella Le pregunta Que te digo Me gusta muchísimo menos Que Fiorella Manoya Fiorella Manoya Para mí está En el Para mí también En el tope de gama Para mí también Pero bueno Es en este momento Lo que vemos Como más realista No es tanto deseo Yo tengo una duda Chicos Tengo una pequeña duda Respecto a este nombre De Marcella Vella Porque por lo que tengo entendido Ella ya había intentado Presentarse varios años Con una canción Que tiene guardada Y la pregunta es Si puede reciclar Esa canción Pues no tenemos Ni idea Nico Quizás Yo Pensaría que no Porque si no Entra otras veces ¿Cómo va a entrar Al cast más Importante Que ha tenido jamás Amadeus? Si no ha entrado Otros años Con esa misma canción No creo que entre esta vez Que va a ser incluso Más potente Así que para entrar Debería ser con una canción Que es incluso superior Una nueva propuesta Eso diría yo Pero no lo sé Vamos a ver ¿Qué pasa? Porque igual Entre Marcella y Fiorella La verdad es que Las dos Por ser voces ya clásicas Tienen Encuentro que tienen mérito Pero vamos a ver ¿Cuál de las dos Logra entrar finalmente? Pues podemos pasar Al siguiente nombre Si te parece Fran Sí Adelante Mira Hace un par de semanas Este nombre Nos podría parecer Un poco más Irreal Pero Cada vez La vemos más dentro Y es el caso de Gianna Danini Gianna Danini Sería una bomba Sería una bomba Desde luego Pero Es que Sí Tenemos que ser realistas Pero ser realistas También es pensar Que en el último año De Amadeus En Sanremo Va a llevar nombres bombas Y hay que jugársela Con alguna bomba Porque va a haber varias Va a haber varias Porque es Amadeus Y va a haber cosas Que no te esperas Y que te rompan Un poco el coco Y por ¿Quién puede ser? Para de nuevo Tener un cast Tan importante En cuanto a mujeres femeninas Como el año pasado Tiene que estar Alguien muy importante Y hemos pensado En Gianna Danini Por lo que se está Escuchando últimamente Así que Es un nombre Quizás No el más claro No el más realista Si fuera tan realista Hubiese estado ya Desde el inicio En el soluto Ottonomi Pero si podemos pensar En posibles bombazos De mujeres femeninas Inesperados Yo creo que Gianna Danini Es de lo más realista Dentro de De ese bombazo Sí Coincido Que sí Que sería Un nombre impresionante A mí me encanta Gianna Danini Lo veía irreal Hace dos semanas Pero Está Como está empezando A sonar más Y más Creo que Ahora sí Puede ser Y Que Que entiendan Los oyentes Que entiendan Los oyentes También Que También tenemos Que probar Varios nombres A ver Obviamente Podríamos dejar La lista De la semana pasada Sin cambiarla Y decir lo mismo Pero Esto también es un juego Entonces También hay que Ir probando Entran unos Salen otros Pues igual Ahora está Gianna Danini Y si no nos parece Muy real Pues ya lo hemos mencionado Ya está ahí la posibilidad Y si sale al final Pues podremos decir Que estuvo en uno De los Totonomi Y podemos meter Otro artista Porque tenemos que ir jugando No siempre vamos a poner Los mismos nombres Entonces los oyentes Que sí Que sepan que sí Queremos ser realistas Pero también queremos jugar Un poquito Para que entran y salgan nombres Y esto sea dinámico Entonces también esa es un poco La razón de por qué hacemos esto Si quieres pasamos Al siguiente nombre Frank Sí, sí Pues al siguiente nombre La verdad es que Me jode bastante Por varias razones Primero porque no me gustan Y segundo porque Si bien habían sonado Un poquito Sin sonar mucho Estaban como en el radar Lejanamente Y los elegimos nosotros Porque por nuestra investigación Pensamos que Ojito Que estos pueden estar Y que está todo muy callado Y se podría dar la bomba De que estén aquí Y los habíamos metido en la lista Y después de meternos en la lista Pum Sale en todos los lados Que van a estar en Sanremo Que va a ser una bomba Exclusiva Tal Vienen a Sanremo Y nosotros nos tiramos De los pelos Porque dijimos Coño Es que nos han quitado La exclusiva Nosotros lo habíamos pensado antes Pero lo han sacado antes ellos Y estamos hablando De Il Bolo Il Bolo Estaban en el radar De alguna manera Pero muy lejos Nos metemos nosotros Y antes de sacar Este programa Han sacado la exclusiva A otros De que van a estar Así que bueno Pero sí Vemos a Il Bolo Dentro como uno de los grupos Vemos ese retorno Y sí A mí no me gusta nada Pero lo vemos bastante posible Llegamos a este punto A mí tampoco me gustan Pero me hace ilusión Porque conozco gente Que sí les gusta demasiado Y evidentemente Esa gente Se va a poner muy contenta Porque al final Son un nombre Gigante A nivel internacional Y Y bueno Aunque Aunque a mí Me amarguen un poquito Ver la sonrisa De otros Ahí me Me encanta Llegamos al último nombre Antes de decir los tres El Giovanni Muy rápidamente A ver Pero Quiero aclarar El siguiente nombre Es Tremendo Por Sí Sí Pero vamos a explicar Por qué esto es así O sea Es como lo que decía antes Esto es bastante irreal Si me ponen una pistola En la cabeza Y tengo que decir 22 nombres No digo este Y seguramente la semana que viene No va a estar O sea Todo esto que se diga Ya me pasó Pero es tal bombazo Que decimos Imagínate que es cierto Y esto no lo ha dicho nadie Y lo hemos dicho solo nosotros Pues podremos decir que esta Esta teoría Esta paja mental Se nos ocurrió a nosotros Antes que a nadie Sí A ver Estamos hablando En este momento En este día Principios de noviembre Día 4 de noviembre Que se emite este programa Es una posibilidad Completamente irreal Desde todo punto de vista Incluido El El de las libertades individuas El legal Y el legal Porque Y el legal Esta persona Esta persona Pero quien te dice Que de acá A un mes Dos meses Se abre la posibilidad Realmente De que esto suceda Este artista A día de hoy Queridos oyentes Está en la cárcel A día 4 de noviembre Que es el día De este programa Está en la cárcel Entonces Es un poco imposible Obviamente Mirad si es el porro Que está preso El hombre Estamos hablando de Shiva Shiva es uno de los Grandes rappers De la escena italiana A día de hoy Es un superventas Entre los más jóvenes Esto es así Es más un poco Su estilo de vida Y todo Todo su No sé Como su estilo En el hip hop Que calidad musical Pero es Es un superventas Sobre todo En Milano En el norte de Italia Pero que pasó Pues que Él va de duro Él va con su gang En Milano Y pues vinieron Un par de chicos Hace unas semanas A meterse problemas Con él A una discusión De meter a saber qué Y pues nada Cuando se acabó La discusión El bueno de Shiva Sacó la pistola Sacó la pipa Y empezó a dispararles Por fortuna No No ocurrió Ningún homicidio Ninguna tragedia En ese caso Sí que le debió dar En la pierna A uno de los chicos Pero Afortunadamente No fue a mayores Pero Está en la cárcel Y posiblemente Es una opción Que entre por siete años Por tentativo de homicidio Por esto que ha sucedido Pero También tiene posibilidades Que Que salga Ileso de esta La verdad es que Se está comentando mucho En Italia De qué es lo que va a pasar ¿No? Es un tema de debate Si se va a librar o no La verdad Podrían pasar las dos cosas ¿Qué pasa? Que si se libra Al final Amadeus Que le encanta La viralidad El meme La polémica Sobre todo Y que ya lo hemos comentado Por varias razones Y que este año Esa polémica La llevaría incluso A un paso más Con los propios Yalice Pero es que esta polémica Sería incluso superior A la de los Yalice Es llevar a alguien Que ha intentado matar A alguien hace unos meses Que está preso actualmente Y que Podría estar preso Llegado a Sanremo Pero es que si no lo está Que qué bomba mayor sería Que llevar a una de las Superestrellas italianas Que es un delincuente Y que ha desatado Esta polémica Y se ha puesto A toda Italia en su contra Salvo a un par de rappers Que le apoyan O sea Sería una cosa Y el propio Silva Si sale de la cárcel Diría ¿Cómo me gano yo De vuelta a Italia? Perfecto Voy a Sanremo O sea De alguna manera Es muy muy real Pero si se dan Todos los astros Todas las conexiones Galácticas Pues para nosotros Si se libra de la cárcel Tendría hasta sentido Por el perfil De persona Que es Amadeus Que quiera desatar La polémica Y llevar el bombazo Definitivo Que sería Shiva Aunque ya os decimos Que es muy real Y que seguramente Se caiga de la lista Pero queríamos Que estuviese Al menos en una lista Si no viene en la final Para que si esto pasa Pues tengamos nosotros El Mira Ya lo dijimos Esto incropó De la risa La verdad Si 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 la verdad Es que nos hemos venido Un poco Con esto Pero bueno Lo que pasa Martín Estamos jugando Lo mismo Que están jugando Muchos medios De tirar un nombre Que es imposible Pero en caso Podría Algunos decían Sí Ahora ya está descartado Yo dije No No vaya a ser Que hagan una conexión En directo Desde la cárcel Y que caen Desde ahí Obviamente Eso no va a pasar Pero Pero como Pero como posibilidad Tampoco hay que terminar De descartarlo Porque Si hay un lugar Donde todo está posible Es en San Remo Dicho esto Salimos adelante De este porro Y Vamos a repasar Los tres nombres Que vemos en el Yo Este es otro porro Que nos ha gustado Por el jueguecito Es decir Nosotros vamos a dar Una lista De 22 Como hacen todos los medios Sino que vamos a hacer Una cosa que no hace nadie Que es coger Los tres nombres Que pensamos que van a salir De los 49 De la lista de Giovanni Esto sí que no es realista Porque Puede ser cualquiera Pero hemos pensado Que tres nombres Tendría más sentido Primero Que estén En la lista De los Giovanni Y segundo Que podrían salir Los tres vencedores Entonces Hemos puesto A los tres nombres Que sentimos Que tienen más posibilidades Y los podemos decir Fran Rápidamente Uno de esos nombres Sería Bunker 44 Ya lo decimos Al inicio Del programa Es de los grupos Es el grupo más importante Del Giovanni Y un grupo Tiene que haber El otro grupo Que es súper importante Que también podría estar Por lo que hemos dicho Ganadores de X Factor Italia Y uno de los nombres Y uno de los nombres más importantes De ese Giovanni Serían Santi Francesi Y por último Por meter también un solista Pues hemos decidido Meter temporalmente Porque es muy importante Ya lo hemos comentado antes A Tancredi Entonces Los tres primeros nombres De ese Giovanni Que van a estar En este De Totonomi Como novedad Serían Bunker 44 Santi Francesi Y Tancredi Dicho esto Fran Si quieres Repaso la lista Súper rápido Adelante Y vamos hacia el siguiente punto ¿Te parece? Sí, sí Muy bien Pues la tercera lista De los Totonomi De Central San Remo Es En nombres Tenemos a Shiva Joliet Mahmood Alfa Diodato Daniel Silvestri Y Gianluigi San Giorgi En mujeres Tendríamos a Ana Lisa Alessandra Amoroso Angelina Mango Joan Ciel Rose Villain Marcella Vela Y Yanna Nanindi En grupos Tendríamos a Pingüini Tatici Nucleari De Colors Matia Bazzar Yalise Y Il Bolo En duetos Tendríamos a Coef Y Fra Quintale A Nek Y Francesco Renga Y Eirama Junto con Arcomi Y en los Giovanni Tendríamos a Bunker 44 Santi Francesi Y Tancredi Que podemos decir Que entran Shiva Marcella Vela Il Bolo Yanna Nanindi Y de los Giovanni Bunker 44 Santi Francesi Y Tancredi Y se caen de la lista Temporalmente Gali Fiorella Panoya Dito Negapiaga Y Albano Y así están las cosas Hermoso panorama Ya hemos Cerrado con Con la actualidad Con nuestra lista Y ahora vamos A lo que es La parte del Bloque histórico Que siempre Nos gusta Cerrar recordando Grandes épocas Del Festival De Sanremo Y en este caso Nico Vamos a Hacer un Un repaso A Como hicimos El programa pasado Con los españoles Con los latinos Los latinoamericanos Que han estado Compitiendo En Sanremo Exactamente Bueno ya vimos Un poco de los Artistas españoles Hace un programa Pero Ahora vamos Con los latinoamericanos La primera Participación De De un artista Latinoamericano Fue en el año 64 Donde se presentó En este caso Antonio Prieto Que es un cantante Que era un cantante De chileno Que ya falleció Que había tenido Mucho éxito También en Buenos Aires Y los hermanos Rigual Que venían Desde Cuba Respecto a Antonio Prieto Tengo acá Fíjate Fran Dentro de mis Archivos Y mis cosas Una revista chilena Que dice que Fíjate esta pequeña crónica Antonio Prieto Quien junto con Polanca Fueron los dos extranjeros Que cantaron En la catorce edición Del Festival de Sanremo No quedó muy a gusto Con el gesto Del público Y la prensa italiana Al tratarlos Mayosamente De extranjeros A los cantantes Italianos Digo A los cantantes visitantes Nosotros Dijo Prieto Se pasó por España Jamás Emplearíamos Y llamaríamos Extranjero A un visitante A un festival Que estaba de capa caída Las dificultades En pronunciar La canción italiana El dedicar Semana y media A la grabación En italiano Y en la lucha Dentro y fuera Del escenario No me dieron Ninguna paz Ginglione Cinquetti Que no era Stranieri Fue calificada Por Prieto Como una niña Inocente Llena de bondad Espontánea Y sincera Merecía realmente Un gran premio Esa fue la primera Participación De latinoamericanos Hace ya Muchos años El año 64 Y tuvieron que pasar Cuatro años Para que otro Latinoamericano Concretamente Un brasileño Llegase Y triunfase Que fue Roberto Carlos Junto a Sergio Andrigo Con un tema Maravilloso Que es Canzone per te Martín Yo quiero decir Un par de cosas Primero que Aunque no esté Históricamente Tan reconocido El tema De Antonio Prieto Junto con Gino Paoli Me parece una De las canciones Más bellas Por cualquier Artista extranjero En San Remo Y desde luego Que de ese año El diario En contrato Mía madre Obviamente Nada podría haber hecho Que Gigliola Cincueti No ganase ese festival Por todo lo que significó Pero hay que recordar Que en ese año El segundo puesto Se repartió Entre todos los finalistas Entonces podemos considerar Que quedó segundo Ese tema Y con Roberto Carlos Bueno De los hermanos Rigual Pues No llegó a la final La canción Y era una canción No tan destacada Como la de Gino Paoli Con Antonio Prieto Y de Roberto Carlos Representa un poco La analogía Que yo quiero hacer Por encima Que si bien La semana pasada Hablamos de los artistas Españoles en San Remo En este caso Los artistas Latinoamericanos Históricamente Le dan mil vueltas A los españoles Primero A nivel artístico A nivel artístico Las canciones presentadas Han sido Muchísimo más brillantes La de los artistas Latinoamericanos Que los españoles Y segundo A nivel de resultados Estamos hablando aquí De dos victorias Y dos segundos puestos Quizás tres segundos puestos Si consideramos Lo de Antonio Prieto Como segundo puesto también Estamos hablando De cinco podios De los artistas Latinoamericanos En San Remo Ninguna cultura Fuera de la italiana Ha tenido tanto éxito En San Remo Como la latinoamericana Mucho más por encima Artísticamente Y a nivel de competición Que los españoles Y sí que quiero hacer Esta analogía Porque según repasamos Nombres Es importante Tenerlo en cuenta Aparte Empezando a revisar También los artistas Que participaron Los latinoamericanos En San Remo Siempre fueron figuras Realmente reconocidas Y sobre todo Muy valoradas En sus respectivos países Vemos que Roberto Carlos Que es por supuesto Un astro de la canción En Brasil Quizás una de sus voces Más representativas Pero a nivel latinoamericano También Con esa victoria El 68 Y bueno El 72 Intentó recuperar Pero desgraciadamente No llegó al final Pero la canción es O sea Me parece Perdón por contarte Nicolás Pero es que estas canciones Me parecen de las mejores De la historia De San Remo Me parece de las canciones Es una canción Que conoce todo el mundo Mucha gente no sabe Que esta canción Sale en San Remo Es una de las canciones Más grandes Que sale en San Remo También a nivel de ventas O sea Sobre todo en el mundo hispano Es una canción Que es gigante Es quizás la canción Más grande De Roberto Carlos De alguien tan grande Como Roberto Carlos Y para mí Mira que hemos tenido Temazos De artistas latinoamericanos En San Remo Pero me parece La más grande Es que es una obra maestra Y es de las más grandes En la historia de San Remo Esa canción El gato que está triste Y azul Esa misma Que conoce todo el mundo Lo conoce todo el mundo Y es increíble Que no haya llegado a la final Bueno es que Si tú te empiezas a fijar El 72 también fue un año Fue un tremendo cartelón Que tuvieron ese año Así que había que Algunas canciones No merecían llegar al final Pero otras Como esta Realmente la merecían Pero es que Además es un cartel De nuevo Hablamos esto La semana pasada No me acuerdo De que año Lo comentamos Pero es que hay años Que no tienen ningún sentido Los resultados No me voy a poner aquí A decir que Journey del Alcobaleno No es una bellísima canción No voy a decir eso Pero teniendo canciones Como Originalmente se llamaba Un gato en el blue O teniendo el Piazza Grande De Lucho Dalla O el Montaño y Verde Y Marcella Vela Que lo comentábamos antes O incluso el Vado El Aborario De Gianni Moranti Yo la verdad De todas esas Incluso los debuts De ese año Porque bueno Montaño y Verde Y Marcella Vela Fue un bombazo Pero también estuvo Los delirium Con Gesael Con el debut De Ivano Fosati Que también fue Tremendo Es uno de los mejores años De siempre De San Remo Es una edición increíble Pero es que la de Roberto Carlos Me parece incluso La canción más grande De esa edición Incluso más que la Piazza Grande Que es un clásico italiano Como ningún otro Bueno pero Un año antes También estuvo Una tremenda artista Un puertorriqueño Que también es conocido En los cinco continentes Del que vamos a hablar después Porque tiene una historia Bastante particular La de José Feliciano Esa la vamos a detallar después Pero si avanzamos En el tiempo Ya avanzamos A la década De los ochenta También tenemos A otro exitazo Bueno Un exitazo más adolescente La verdad Qué lástima Que el público italiano Haya perdido En parte La etapa más adulta De este otro tremendo Artista mexicano Como Luis Miguel Es que Nicolás Es lo que dices Yo no lo quería adelantar Al principio Cuando habló Porque Los ibas a presentar tú Pero ya no es solo La calidad de las canciones Ni siquiera Es El éxito Que han tenido En resultados Es que De qué nombres Estamos hablando O sea Roberto Carlos Más de 150 millones De discos vendidos En el mundo Luis Miguel Más de 100 millones De discos vendidos En el mundo José Feliciano Más de 50 millones De discos vendidos En el mundo Estamos hablando De tres Más Todo Y que son tres De los artistas Más grandes Que jamás Han pasado Por Sanremo O sea Que los artistas Latinoamericanos Al contrario Los españoles Han mandado A sus grandes 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 Espadas Es como Para hacer un poco La comparación Va a sonar un poco A locura Pero es que realmente Es así Para hacer una comparación De lo que sería esto Es como si en 2024 Viésemos en Sanremo A Bad Bunny A Bad Bunny Y a No sé Sebastián Yatra Roa Alejandro O Sebastián Yatra Está a esa altura Está a esa altura De los nombres Y no solo verlos En Sanremo Sino verlos Con su mejor tema Y verlos ganando Es como Yo que sé Si Bad Bunny Hubiese ido con Ducky T O con Soy peor Y gana Sanremo Estamos hablando de eso A nivel de comparación Histórica Llevaban los mejores Nombres De Hispanoamérica A Sanremo Y me parece algo Muy muy importante Históricamente Del festival Es que yo creo Que justamente Sabían a lo que Se iban a enfrentar Y sobre todo Conquistar el público Italiano Yo digo que En el caso de Luis Miguel Él fue siendo adolescente Todavía Tenía 15 años Cuando se presentó Con Noi Raccatsidiochi Pero imagínate Años después Aún Luis Miguel Ya mucho Más maduro Mucho más robustecido A nivel musical Como lo ha sido Hasta ahora ¿Qué hubiese pasado Con Luis Miguel In Italia? Si ya tenía éxito En el 85 ¿Qué hubiese pasado Si hubiese seguido También cautivando El público Pues que Podría haber ganado Perfectamente Ese festival Si ya fue segundo En su año Si vuelve con todo El éxito Que ya tuvo después Pues arrasa Arrasa Y mira que Noi Raccatsidiochi Ya de por sí Es una gran canción Bueno Tenía el apoyo También de Toto Cotuño Que fue su compositor Bueno La última vez Que un artista Que una artista Latinoamericana Se presentó Fue el año 2008 Con Bueno Un festival Que es bastante olvidado Hasta el día de hoy Que con la canción Coldplay Fulmini Que justamente Uno de los autores Fue Gianna Nanini Pero se presentó Con Jordi Toño Y la argentina Lola Ponce Este tema A mí Sí que Es verdad Que me parece un poco La manchita negra En el gran expediente Histórico Latino En Sanremo No por resultados Porque se lleva el festival Vamos a ver Pero es Primero es una época Malísima Del festival de Sanremo De los peores Festivales Que Yo creo que de siempre De Sanremo Para mí Es muy mala esa época Y la canción Me parece Pretenciosa A más no poder Me parece una Una canción Muy muy artificial Muy pomposa Y con la calidad De otros temas Que hemos mencionado Pues este me parece Un poco la manchita negra Bueno ya hicimos Las presentaciones De los artistas Latinoamericanos Que han ido A competir No No Me enfoco A los invitados Porque ahí sí Que nos alargaríamos Muchísimo Tendríamos ahí Una tremenda lista Pero Vamos a enfocarnos En el festival Del 71 En la edición Número 21 Del festival De Sanremo Fíjate Martín Y fíjate Fran también Que dentro De todo De todos Mis archivos Mis cosas De Sanremo Tengo una revista Una revista Chilena Que es De De abril Del 71 Bueno En una época Donde las noticias Llegaban Las noticias De la música Llegaban con bastante Retrasos A estos lados Del mundo Cuando se presenta José Feliciano En este reportaje De cuatro páginas Que habla del festival Donde muestra bastantes Imágenes Entre ellos La victoria Nicola Divar Y nada ¿Sabe lo que dice José Feliciano? Pues sorpréndenos Primero dice José Feliciano De Puerto Rico No se contenta Con el segundo puesto Y declaró Que volvería El año próximo A buscar el triunfo total Bueno Sabemos que eso Finalmente no pasó Y aparece justamente Una imagen de José Feliciano En el escenario Del Casino de San Remo Y en otro lado dice El llevar cantantes Extranjeros A este evento También fue Un derroche Enorme de dinero El puertorriqueño José Feliciano Recibió una suma De 50 mil dólares El grupo más barato De todos Fueron los Agua Viva Que llegaron Desde España Y solo cobraron 7 mil dólares Eso lo hablamos Hace un programa atrás Eso es lo que se habla Justamente de La canción de José De la participación De José Feliciano Que presentó Quizás una De las canciones Más conocidas De la Un puertorriqueño Una canción Que es reconocida Como uno de los Himnos italianos Por el mundo Y Bueno Un himno Que en una época Que este fue El último año De la doble interpretación Donde El autor De este tema No va El autor De este tema Que también Es reconocido También como Una de las grandes figuras De la década del 60 Como lo es Jimmy Fontana Que presenta este tema A José Feliciano Quien ya conocía Empiezan a trabajar Este tema Y la RCA italiana Logra Enviar a José Feliciano Al Festival de San Remo A presentar Este tema La idea hubiese sido Enviar Este tema Con el autor Pero la RCA En un último momento Dice Jimmy Fontana No va Se imaginarán Lo que pudo haber pasado En ese momento Pues resulta De que por decisiones De las casas discográficas Bueno Ustedes siempre han sabido Que el tema Que las discográficas Siempre se meten En follones distintos Fontana en un momento Dice que Prefiere no enviar la canción Y no puede ganarle Este gallito A la RCA ¿Y a quién manda La RCA? ¿Ustedes saben quién es? Sí, sí A una de las Grandes bandas De La historia De Italia A una banda Que el año anterior Ya había quedado En segundo lugar Que se estaban empezando Ya Ya estaban empezando A firmar el éxito Que estaban teniendo Y que Por estos lados del mundo Todavía no los conocíamos Faltaban aproximadamente Unos 10 años Para que los conociésemos Como Los Ricci e Poveri Pero Dejando de lado esto José Feliciano Con esto Logra cautivar Al público italiano Y logra que Esta canción Sea una canción Que dé La vuelta Al mundo Hay versión En italiano Hay versión En inglés Y hay versión En español De este Maravilloso tema Que se llama Que sarà Y Franco ¿Puedo hacer un spoiler De lo que viene La siguiente semana? Si dale nomás Bueno Habíamos dicho Que José Feliciano Se presentó Con los Ricci e Poveri Pero de los Ricci e Poveri También hay que hablar Porque tiene una historia Muy interesante Pero eso va a ser Para 10 años después Que hay una historia Ahí si que Pasaron cosas Con los Ricci e Poveri Martín Yo quiero decir Yo quiero decir Una cosa De los Ricci e Poveri Que no es Lo que vas a comentar En el siguiente programa Sino que Yo quiero decir De los Ricci e Poveri Aprovechando Que estás hablando De ellos Que son un grupo Con mucha suerte Porque si bien En el 71 Ellos en principio No iban a estar En su debut En el año anterior En el 70 Ellos tampoco Iban a estar Y no iban a quedar Segundos Y no iban a conseguir Ese espacio Para iniciar Su carrera tan exitosa Realmente Ellos ocuparon El hueco De Gianni Morandi Que una semana Previa al festival Se cae Y ellos ocupan El hueco Simplemente una semana Antes de iniciar San Remo Entonces En el 70 No estaban Supuestamente No iban a estar Y en el 71 Tampoco Y al final A la última hora En ambos festivales Llegan Y en ambos festivales Quedan segundos Y sobre todo este año Firmando junto Con José Feliciano Como has dicho Uno de los grandes himnos De la historia De la música italiana Entonces Es simplemente curioso Esa anécdota De que Ni en uno Ni en otro Iban a estar Y al final Están en los dos Y gracias a ello Pues seguramente Se convierten En la banda Que son a día de hoy Y sabremos Más historias De ellos En el próximo programa Seguro Pero simplemente Empezar a contar Esa pizquita De su historia Que es ya de por sí Muy interesante Por supuesto que sí Además Súmale también Que 50 años Después de ese hito Los Ricky Poveri Y Feliciano Graban una versión En conjunto De que será Absolutamente Sí Una versión Muy emotiva Si ya hemos repasado Todos estos nombres Latinoamericanos En Sanremo Yo también quería decir Una cosa Que os dije Por línea interna Y es que yo Hay un nombre Latinoamericano Que yo me espero En Sanremo Próximamente Si queréis Lo podemos mencionar Como anécdota Y para que los oyentes Estén atentos En próximas ediciones Si os parece Bueno Y es el nombre De una de las Artistas Más emergentes Dentro Del pop latino Y posiblemente Y posiblemente Alguno de nuestros Ayuntes La conozca Porque Porque sí que se está Se está convirtiendo Muy importante Estoy hablando De Gendry Gendry es una artista Que es medio Dominicana Medio italiana De hecho su carrera Ella la empieza En factor X italiano Y luego ya apunta A Hispanoamérica Pero ella sale De la industria italiana Es decir No sería algo Tan loco De pensar Gendry está en Colors Gendry tiene temazos Como Nena O como Barrio Que han sido Absolutos éxitos En el mundo latino Es un nombre Muy importante Y por De dónde sale Ya de qué industria Y por sus orígenes Italianos Es el nombre Que yo apuntaría En letras de oro Para coger el testigo De la música Latinoamericana En Sanremo Así que este año Realmente dudo Que vaya a ser Pero En próximas ediciones Podríamos ver A un nuevo latinoamericano Triunfando en Sanremo Porque de nuevo Ella es muy conocida Y hace música brillante Entonces de nuevo Podría ser otra latinoamericana Triunfando en el festival Así que yo invitaría A los oyentes A acordarse De esto que estoy diciendo Porque de aquí A unos años Es posible que Tengamos a un nuevo Latinoamericano En Gendry En Sanremo Ojalá Ojalá tengamos Tanto Tanto por ella Como por Como por otras expresiones Otros Otros intérpretes Que hayan En la vuelta Sería bonito Ver esta historia Volviendo a Resurgir Así como Hace unos años Resurgió La historia española Lo veamos Con la latinoamericana A pesar de que Por ejemplo El que hemos nombrado hoy Edwin Roberts Es argentino Y ha compuesto Una canción ganadora No es lo mismo Obviamente Que tenerlo Sobre el escenario Y Prestando La cara A su composición Así que Ojalá Veamos A Gendry Y a un montón De artistas Latinoamericanos Que Ojalá Estén En el futuro Nico Te doy El paso Para que Hace el cierre Bueno Muchas gracias Fran Y vamos a escuchar Esta canción Que de seguro Todo el mundo La conoce Todo el mundo Se lo sabe Porque Es un clásico De la música De José Feliciano Y acompañando A los ricos y pobres ¿Qué será? Paese Mio Che stai Sulla collina Disteso Come un vecchio Addormentato La noia L'abbandono Niente Son la tua Malattia Paese Mio Ti lascio Io vado Via Che sarà Che sarà Che sarà Che sarà Che sarà Nella mia vita Chi lo sa So partutto O forse niente Da domani Si vedrà Che sarà Sarà Quel che sarà Che sarà Gli amici miei Son quasi tutti Via E gli altri Partiranno Dopo me Peccato Perché Stavo Veni In loro Compagnia Ma tutto Passa Tutto Se ne va Che sarà Che sarà Che sarà Che sarà Che sarà Nella mia vita Chi lo sa Con me Porta la chitarra Se la notte Piangerò E una Negna Di paese Suonerò Amore mio Ti bacio Sulla bocca Che fu La fonte Del mio Primo Amore Ti do L'appuntamento Come Quando Non lo so Ma So Soltanto Che Ritornerò Che sarà Che sarà Che sarà Che sarà Che sarà Che sarà Nella mia vita Chi lo sa So Partuto Con fuerti Niente Che Torname Si vedrà Che sarà Che sarà Che sarà Que sarà Che sarà Che sarà Che sarà Che sarà Che sarà Nella mia vita Chi lo sa Soltanto Con fuerti Con fuerti Nella mia vita Chi lo sa Soltanto ¿Soltanto Soltanto Gracias por ver el video.